Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Ustedes son un excelente grupo, acérquense para que no parezca que estoy hablando solo. Aunque haya un parque, excelente grupo, receptivo, hemos venido a un lugar de difícil acceso, no hay medios de transporte frecuentes, pero estamos en el lugar donde se potabiliza el agua que tomamos. No todas las ciudades del mundo, ustedes son de turismo, ¿verdad? No todas las ciudades del mundo tienen agua potable, nosotros tenemos ese privilegio, el privilegio de tener agua potable. Ustedes saben que el agua, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, fue un factor determinante para donde se establecían las primeras urbanizaciones. Acuérdense, en la antigüedad, las civilizaciones fluviales, ¿se acuerdan, no? Mesopotamia, en torno del Tigris y el Éufrates, Egipto, en torno del Nilo, luego las civilizaciones marítimas, Grecia, Roma, que justamente el agua fue el factor que intervino en el surgimiento de las primeras civilizaciones humanas, ¿no? En realidad, desde que surge el hombre, siempre el hombre, la mujer, se va a buscar el agua como un referente para hacer un asentamiento, desde el neolítico, ¿no? Entonces, hablamos de las civilizaciones marítimas y de Roma, y de Roma también tenemos que recordar las obras sanitarias. Se acuerdan los acueductos, recuerden las cloacas, recuerdan las termas, recuerden que los romanos tenían sistemas de cañerías complejas, ¿no? Que yo les recordaba cuando, en una oportunidad, el grupo Techín, dedicado también a los caños sin costura, había hecho un catálogo sobre la cañería y la grifería en la antigua Roma, en Pompeya, en Herculano, donde ya había sistemas de agua corriente de cierta complejidad, igual que el manejo del agua en los pueblos árabes, ¿cierto? Que por ser un recurso escaso en el desierto, el agua, justamente nosotros, a través del arte moro en el sur de España, hemos podido apreciar la complejidad del tratamiento de aguas, ¿no? De aguas. Y llegando a la Edad Media, cuando se dejaron de mantener la infraestructura sanitaria de la antigüedad, también surgieron las pestes, ¿no? Hasta que con la revolución industrial, acuérdense la clase número 10 y el crecimiento de las ciudades, los graves problemas de contaminación de ríos, los graves problemas también de pestes, de epidemias, ¿no? En principio en Inglaterra, el Támesis era un río tan infestado que la verdad que ni se podía respirar en la primera mitad del siglo XX, los slums en Londres. Y es por eso que segunda mitad del siglo XIX, perdón, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Primera mitad del siglo XIX, graves problemas de contaminación por la revolución industrial. Segunda mitad del siglo XIX, empiezan las obras de saneamiento en todo el mundo, europeo especialmente, en los Estados Unidos también, los grandes parques, el Central Park, en nuestro caso, los bosques de Palermo para dar aireación a la ciudad y también la infraestructura sanitaria, que Inglaterra fueron los adelantados porque fueron los primeros que tuvieron los graves problemas de la revolución industrial. Entonces empezó el saneamiento de ríos, el tratamiento de aguas, la grifería de alta complejidad, los sifones, ¿no? Que aquí han llegado vía catálogos muy importantes, muy interesantes de ver cómo los ingleses fueron uno de los primeros inversores en la infraestructura sanitaria. Y yendo a nuestra situación como país y como ciudad, tuvimos siempre problemas con el agua, que es la ciudad de Buenos Aires, porque para un estudiante de turismo, para un estudiante de arquitectura, de diseño, tiene que conocer que nuestro río de la Plata tiene muchas dificultades, porque es un río que tiene mucho barro, que viene del delta, tiene mucho limo, mucho barro y aparte es de baja profundidad, aparte hay mucha tosca, mucha piedra en las playas nuestras, acá de la ciudad de Buenos Aires. Cuando venía alguien de Europa, siglo XVIII, siglo XIX, tenía que desembarcar en un sistema complejo, no llegaba el barco, hay un muelle y bajo, ¿no? No, el barco quedaba lejos, vos lo sabés porque te dedicás a la arqueología, podrías aportar muchas cuestiones, ¿no? También es un río que tiene. Si vas a aportar algo, te ruego con micrófono, que te presentes también. Buenos días, mi nombre es Ana María Torres, soy guía del Museo Arqueológico de La Boca. También el río de la Plata tenía muchos bancos de arena, entonces si no había un práctico, una persona encargada de conocer el río y saber por dónde tenían que entrar las embarcaciones, tampoco se podía entrar al riachuelo, al viejo cauce del riachuelo, donde varaban los barcos, en realidad. Pero si no, los barcos quedaban muy alejados de la costa de Buenos Aires. Generalmente, varaban en los pozos que había, en los distintos pozos que había en el río de la Plata, generalmente eran cerca de las torres de las iglesias y se guiaban por las torres de las iglesias para quedar ahí varados. Y entonces el desembarco se hacía a través de unas embarcaciones más pequeñas para llegar más cerca de la costa. Pero como era tan barroso, después tenía que subirse la gente a carretas. Y las carretas quizás eran de muy mala confección, digamos. La construcción de las carretas eran quizás de madera, sin tener ningún tipo de cubierta. Por lo tanto, a los pasajeros y todas las mercaderías que desembarcaban, se mojaban y hasta a veces, a las mujeres sobre todo, las bajaban alzándolas, porque no podían seguir caminando. Claro, así desembarcó el general San Martín cuando llegó aquí para luego iniciar la gesta libertadora, en forma muy precaria. Pero yendo a la cuestión del saneamiento propiamente dicho, nosotros tuvimos muchas inquietudes por lograr, a partir de... Hubo virreyes que se interesaron por el tema, pero en la independencia, recordemos la gestión de Rivadavia, en la época de Rivadavia se va a buscar un ingeniero hidráulico que es Charles Pellegrini, que viene de La Saboya y diseña unos sistemas de filtración del agua. El problema que tenía Pellegrini es que también estaban las lavanderas en la costa de Río de la Plata y había una contaminación porque ahí es donde se lavaba la ropa, y donde los aguateros iban a hacer la toma de agua también, porque la distribución del agua era en forma domiciliaria. Después surge la familia Basavilbaso que instala el primer brocal, el primer aljibe, para tomar el agua de lluvia, un complejo sistema de decantación del agua de lluvia que va a una cisterna subterránea y así se podía tomar el agua. Pero muchas veces también había contaminación de agua porque estaban los pozos ciegos para los residuos cloacales. Entonces, abreviando, hay muchos intentos de lograr un sistema de saneamiento que habían fracasado porque después la inestabilidad política también tiene que ver con el siglo XIX. Rivadavia se tiene que ir y hay unas luchas internas entre el gobierno de Orrego y de Lavalle. Entonces se interrumpen esas obras, no se realizan y hay que esperar hasta caseros que aparecen nuevas inquietudes largo de detallar que ya nos van a explicar a medida que recorramos el interior del establecimiento de potabilización Libertador General San Martín que ahora estamos viendo algunas imágenes. Lo cierto es que tiene que venir la epidemia del cólera en 1869. Estoy tratando de hacer una reseña de memoria, porque es medio complejo. En 1869 y empieza a interesarse por hacer una toma de agua en el río con una bomba elevadora, tomar el agua y traerla a la ciudad para filtrarla, para decantarla y para potabilizarla. Pero después viene la epidemia de la fiebre amarilla, después la del cólera en 1870, en 1871 que hay que... Ahí se tomó conciencia que además son muy importantes las cloacas también. ¿Dónde se arrojan los residuos de la ciudad? Había muchas controversias. En aquel momento se decía si hacemos la experiencia británica en el Támesis puede ser un desastre. Pero al final persevera esa postura porque dicen el río de la Plata es mucho más ancho y entonces se arrojaban las aguas sin tratamiento. Incluso en la zona de Riachuelo si mal no recuerdo empieza... La contaminación del Riachuelo viene también de la época de los saladeros cuando nosotros producíamos char, carne salada y cueros para la exportación. Entonces ahí se empieza a contaminar el Riachuelo. Pero volviendo a los sistemas después de la fiebre amarilla ahí se toma con seriedad establecer distintas plantas, establece una toma de agua por la recoleta y una planta con bombas donde ahora está el Museo Nacional de Bellas Artes donde ahí también hay complejos sistemas de coagulación, de alcalinización del agua ¿no? Para poder después distribuirla. Después la distribución del agua hay que almacenarla en tanques el agua potable. Primer tanque importante en la Plaza Congreso donde ayer fueron los desmanes producidos por los vándalos ¿no? El tanque de agua de Lórea ¿no? Es así ¿verdad? Ese tanque de agua después que se quedó corto entonces se establecieron otros tanques de reserva uno muy importante que muchos de ustedes pensaban que nos íbamos a encontrar en el Palacio de Aguas en la Avenida Córdoba pero bueno ahí se instaló un depósito también unos tanques que acorde con la estética romántica de romanticismo del siglo XIX ¿se acuerdan que los edificios se vestían de antiguo? Entonces como eran tanques de agua antiestéticos se vistieron con mayólicas importadas de Europa 30.000 piezas de mayólica importadas de Europa que constituyeron el Palacio de Aguas que aloja tanques pero como un tanque es algo antiestético se lo revistió de ese modo después la ciudad siguió creciendo con la inmigración recuerden que a principios del siglo XX la gente de Europa venía acá no es como ahora que se van venía la Argentina entonces empezó a extender la ciudad y hubo que instalar otras dos otros dos depósitos de agua en zonas altas de la ciudad para que después la presión de agua sea la adecuada ¿saben dónde están esos otros dos depósitos de agua? que son parecidos al Palacio de Agua Corriente pero sin los revestimientos de lujo ¿alguno los vio? bueno ahora los van a ver cuando vayan por el colectivo porque uno está en Caballito y otro está en Villa de Voto tienen la misma configuración del Palacio de Aguas pero sin los revestimientos suntuosos del de la Avenida Córdoba entonces a partir de ahí se empieza a desarrollar un sistema complejo de distribución de agua por las cañerías que van bajo tierra porque uno disfruta de la ciudad critica la ciudad pero a veces no toma conciencia que hay toda una infraestructura que no se ve y que muchas veces como no se ve los políticos no la mantienen y como no la mantienen vienen los problemas graves hasta que hay estadistas con verdadero interés por lo que necesita la gente aunque a veces la gente no lo valore que desarrolla esa infraestructura sanitaria en la época de Sarmiento luego en la época de Roca luego en la época de un presidente ingeniero civil que fue Agustín Pejusto y no se la quiero hacer demasiado larga pero también tenemos otro problema con el agua nuestra que la ciudad de Buenos Aires está montada sobre una zona bastante anegadiza donde había arroyos terceros zanjones que también cuando llovía se inundaba todo y producía también enfermedades imagínense que ahora se habla del dengue con el mosquito lo que era en la época colonial esos terceros esos arroyos por ejemplo el más grande el arroyo Maldonado se va a entubar ¿no es cierto? el arroyo Maldonado ahora el gobierno de la ciudad ha instalado una señalética muy interesante que ustedes la van a ver si van hacia la avenida Bullrich la continuación de la Juan B. Justo por debajo corre entubado el arroyo Maldonado que me acuerdo que mi padre me decía hasta acá llegaba a Buenos Aires hasta la avenida Santa Fe y Juan B. Justo ahí teníamos un puente de madera y empezaba Belgrano que después se va a anexar pero eso fue hasta hace poco es decir hasta la década de 1930 que se empieza el entubamiento por eso esta zona se inundaba mucho porque el arroyo se desbordaba ese es otro problema de saneamiento que tenía la ciudad no solo la producción de agua potable sino el tratamiento de estos arroyos subterráneos que hay otros arroyos el arroyo Vega y otros llamados terceros que están entubados recientemente hace unos 10 años se hizo se agregó otro tubo aliviador para evitar las inundaciones que había en la zona de Pacífico que se inundaban porque abajo el arroyo no daba abasto en fin hay todo un desarrollo de una infraestructura sanitaria de la que vamos a apreciar ahora yo voy a entrar estamos viendo imágenes estoy entrando por primera vez junto con ustedes para observar el funcionamiento de la planta de potabilización general San Martín que también se inaugura para el centenario hacia 1910 y va a reemplazar de algún modo con el tiempo con las distintas ampliaciones la planta de potabilización que había en Recoleta que en 1930 y pico se desactiva y ahí se pone el Museo Nacional de Bellas Artes no sé si esta reseña me podría saltar de alguna fase pero seguramente ahí se instala el Museo Nacional de Bellas Artes por una reforma de Alejandro Bustillo estilo neoclásico como los museos que ustedes observaron en Europa el British el Museo del Prado ¿no? y deja de ser un lugar de bombas por eso los depósitos subterráneos del Museo de Bellas Artes a veces se inundaban ¿no es cierto? que es un problema para nuestro patrimonio pero volviendo al tema central empieza a tomar protagonismo la planta de potabilización que yo estaba estudiando un poco antes de venir para acá hay distintas etapas para que nosotros cuando abramos la canilla podamos poner un vaso y tomar agua de la canilla ¿no? está la etapa de la toma de agua que dijimos del río que aquí está alrededor de 1200 metros de la costa está la etapa de la elevación con bombas ¿no? sacar el agua y después por gravedad que llegue hasta aquí hasta estos pilotones donde se produce la coagulación para juntar los sólidos que tiene el agua tomada del río luego viene el proceso de decantación donde se eliminan la arcilla y las bacterias luego viene la etapa que estamos viendo ahora de la filtración del agua para sacar los últimos residuos luego viene la etapa de la desinfección que es fundamental con el cloro ¿no? el cloro también fue una verdadera revolución ¿no es cierto? bueno la etapa del cloro no nos vayamos por la rama de la desinfección ¿no? en las piletas hay cloro pero el cloro es un proceso muy importante en la desinfección después viene la alcalanización del agua para poder equilibrar ¿no? todos los procesos químicos anteriores y finalmente es la distribución del agua a nuestros hogares que también es un complejo sistema la distribución del agua a veces falta presión de agua a veces nos falta presión nosotros tenemos que proveernos de un agua subida a un tanque si viven en edificios hay un tanque de agua que si se corta la luz no hay bomba que suba el agua por lo cual nos quedamos sin agua en algunos lugares no hace falta eso depende el lugar donde estemos ubicados si es zona muy alta o si estamos en lugares muy elevados en pisos muy elevados es inevitable el tanque bueno todos estos procesos estamos siendo testigos estamos observando en un lugar privilegiado que es de difícil acceso hay que hacer trámites muy complejos y me pareció muy relevante que ustedes lo puedan apreciar porque también forma parte del interés de un estudiante de turismo de diseño de arquitectura en Europa las cloacas máximas en Roma es un lugar de atracción turística igual que los acueductos y en nuestra ciudad también tenemos que visitar la infraestructura sanitaria para tomar conciencia de la importancia que tiene el agua el agua por lo general en los hogares no es medida no pagamos por consumo ¿no es cierto? excepto el agua donde pedís medidor o tenés una industria ahí se paga por consumo entonces nosotros realmente no es por me van a matar lo que voy a decir el agua el agua en Argentina es muy barata ustedes que estudian turismo cuando se vayan a Francia o cuando nos vamos a visitar a algún pariente europeo y nos bañamos media hora abajo de la ducha nos retan ¿no? porque en general hay un timer un medidor el agua es medida en el mundo hay graves problemas del agua por ejemplo uno de los problemas más graves del agua en el siglo XXI son los desechos sólidos ¿cuáles desechos sólidos? son los peores ahí vienen las feministas que me se enojen bueno los desechos peores son los que tienen que ver con el ciclo de la mujer ¿no? con los tampones descartables también con los adultos mayores con los pañales descartables que generan verdaderas obstrucciones en las cloacas y generan verdaderas islas en los océanos esto es un grave problema en las ciudades del primer mundo también ¿no? en Singapur en Tokio Tokio el complejo Tokio y Okohama los problemas de tratamiento de agua son es el es el problema de seguridad número uno o número dos además del terrorismo ¿no? el problema del agua creo que también los envases plásticos desde el mesolítico que usamos envases pero antes los envases eran de cerámica de vidrio que eran retornables desde que apareció la industria del plástico como derivado del petróleo otro grave problema que son los plásticos que en la UAD ahora se ha omitido la venta de botellas de agua la gente lleva sus recipientes y entonces viene el problema de tomar mate en aula porque han puesto expendedores entonces ahora se ha puesto de moda el mate no tengo nada en contra del mate pero el mate es una cosa nueva para nosotros para los jóvenes ¿no? nueva no vinculada a la tradición sino que es un como un revival como en el romanticismo del siglo XIX volvimos al mate pero en general vuelven al mate los sectores urbanos de la ciudad bueno pero eso no importa bien bienvenido al mate pero a veces dispersa en la clase el mate para mi gusto bueno nos despedimos y de nuevo gracias a Aguas Argentinas y a las autoridades y a las guías por este magnífico recorrido que hemos realizado que hemos realizado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.